¡Hey, yey, yey, yey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sé que los tuve abandonados por una semana, pero fue por motivos de salud. ¡Salud! Estamos aquí en Ensenada con el poderoso Circo Rolex y a mi mano izquierda tenemos a los lobos marinos. Ya aparecieron, mírenlos. Mírenlos, qué bonitos. Ese panzón que está ahí se llama Tefo. Bueno, quisimos venir a darnos una vuelta en este barquito. En realidad venimos pasando y nos dijeron pan para arriba, vamos para arriba. Y pues estamos conociendo un poquito lo que es el puerto de Ensenada. No se despeguen de nuestro canal. De mi aventura en Ensenada. Bueno, en estos momentos ya me puse mis salvavidas porque ya estamos más hondo, más peligroso. Entonces ya me dio miedo. Seguimos viendo lobos marinos, agua. Y además personas con chalecos. De este lado. Nos acaban de informar que ha habido avistamientos de un mega tiburón. El megalodón. Entonces vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ojalá que no pase nada malo. Hola. Muy bien. ¿Sabía usted que ha habido avistamientos de un tiburón gigante en esta zona? Señora, le habla a usted. ¿Qué opina? ¿No le da miedo? Sí. ¿Mucho o poquito? ¿Qué haría usted si de repente se ve la aleta del tiburón aquí a un lado? ¿Gritaría o no haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si se lo aventó bueno, eh? Bueno, pues aquí seguimos. Me siento en esta zona del barco, me siento como Jack en el Titanic. ¿Se anima usted a hacer la escena del Titanic aquí conmigo o no? Vamos, venga, venga. Sí se anima, venga, venga, venga. Póngase aquí usted. Usted hasta el frente. Usted hasta el frente. Usted hasta el frente. Bueno. Cámara. Ay, no se me vaya a caer ahora. No se me vaya a caer. Ay, ay. Ese fue el tiburón, fue el tiburón. En estas. Ay, güey. Ay. En esta zona ya está más peligroso. Ay, güey. Por aquí ya está el tiburón. Ya me empiezo a mojar. Oh, shit. El celular. El celular está mojado. ¡Demonios! ¡Demonios, me está atacando! Bueno, muchas gracias, señora Rose. Y se llama Rose. Ay, chiquita. Justo se llama Rose. Esto sí lo voy a tocar. Voy a tocar. Lo siento. Ya me viene. ¡Ah! Cuidado, compadre. Que salga uno del agua y te arranque el brazo. Vamos a hacer unos retos locochones aquí con estos compas. A ver, ¿quién es el más locochón aquí? Checo, Checo. Checo, Checo. ¿Cómo te llamas? Antonio. Checo. El Checo. El Checo, ¿tú? El Ronaldinho. ¡Ah, no mames! Mundo. ¿Y el mundo? ¿Cómo? Mundo. Mundo, como el disco de Kike Marín. Ok, a ver, Kike Marín, consejos, ¿cuál va a ser el primer reto? ¡Vámonos! Ahí va, primer reto. ¡10 lagartijas! ¡Vámonos! ¡10 lagartijas! ¡1, 2, 3! ¿Cómo se siente? ¿Más mameis o no? ¿Quién se atreve a tocar el agua? Nada. A aventarse un clavado. A aventarse un clavado. ¡Mete la pata! ¡Mete la pata! ¡Arre, arre, arre! Regañan, devolón, devolón. ¡Vale, dale! Y bueno, después de un bonito día, pues me voy a probar unos deliciosos tacos gobernador. De aquí del Mariscos del Norteño. Nos los van a dar gratis, por eso estoy promocionando. Aprovechito. ¡Ey, ey, ey, ey! Estamos aquí en la bufadora. ¡Acompáñenme! Seguimos aquí en la bufadora. Pero ahora vamos a lo verdaderamente interesante de la bufadora Que es donde, es algo natural Pues entra el agua y a presión sale un chorro Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver Así que vamos Está muy despacio ¿Pero cómo funciona esto, Francesco? Yo creo que hay aire, ¿no? Adentro como de la montaña y queda como un hollito Y cuando entra el agua como que Ojalá, el aire no es lo que yo creo No sé si sea la verdad Hay una historia aquí muy curiosa De unos novios antes de que La ardilla, la ardilla, la ardilla Si está muy fuerte el agua de la bufadora Yo vengo preparado, me traje mi paraguas ¿Qué contabas de los novios? Ah, les decía que hay una historia aquí Hace mucho tiempo unos novios vinieron Se acababan de casar y se quisieron tomar una foto Entonces la chica cuando iba a bajarse Obviamente no había nada de esto, no de escaleras, nada Fue hace mucho tiempo Cuando la chica quiso bajar se resbaló, se cayó Entonces el muchacho desesperado por querer rescatarla Pues se aventó también por ella Y los dos perdieron la vida ahí Momento trágico Un minuto de silencio Por esos dos tórtolos Que perdieron la vida En la bufa Ahí viene el punto de silencio Ahí viene el punto Wow, eso es so bueno ¡Suscríbete! 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 No sirvió Un osito verde lo le regalé Y un besito despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más de nada moré Pero la alegría se acabó Si me llevo a morir Con la culpa en la heredad Me adoró, golpea mi corazón Que se enamoró Si no lo será Me adoró, golpea mi corazón No seré Gracias por ver el video.